Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su zapatería en la colonia de El Realito, al norte de la ciudad de Morelia. El incidente, para ser precisos, ocurrió en el número 363 de la avenida Guaniqueo, casi esquina con la calle Félix Sireta. Vecinos de la víctima reportaron el incidente a las autoridades. Posteriormente, acudieron oficiales de la policía Morelia, quienes resguardaron el sitio, para que posteriormente el personal de la unidad especializada en la escena del crimen, así como de la unidad de homicidios de la Fiscalía General del Estado, se encargaran del tema. Se reportó que fueron encontrados al menos 15 casquillos percutidos de arma de corta, evidencias que fueron embaladas por los peritos para realizar la carpeta de investigación correspondiente. Al momento, se desconoce quién cometió el crimen, por qué motivo y cuál es su paradero. Informo para la reacción 13, Javier Magaña.